Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930. En cuatro años, el señor me concedió a quebrar la historia, gracias a Dios nací en Estados Unidos como americano, pero con un pinche corazón mexicano. ¿Dónde nació tu jefa? Pues en mi hijo. Y entonces, pendejo, tu mamá me dejó, tu mamá me dejó, tu mamá me dejó también. ¡Qué maravilla! Mi señor, el que me limpo todos los días antes de seguirme a dormir, todos los días antes de que empezara el día, cada vez le doy gracias por cuando me da de comer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué historias! ¡Feroz! ¿Y qué dijo Óscar de La Hoya? ¿Se va a animar en septiembre o qué? Pues, mira, mírame lo que tengo. ¡Ay, carajo! No, no, mira. Es una cosa del corazón. ¿Te acuerdas que...? Sí, me dijiste. Yo me estaba preparando, pero mira, tú y yo somos siervos del Señor. ¡Amén! Eso es sin decirlo. ¡Amén! Entonces, Él siempre nos va a cuidar. Él sabe que el plan de Él es más grande que el plan de nosotros. ¡Completamente! Entonces, yo soy bien terco. Entonces, Él lo sabe. Entonces, entonces, entonces que la única manera que yo, que yo, que Él supo parármelo del alto fue darme una condición del corazón. ¿Cómo, cómo, 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 cómo va a ser eso? No, no, no tomo. Cinco años sobre por el Señor. Gracias al Señor. No tomo, no fumo. No hago, nunca hice drogas. Y tengo problemas con el corazón. Ya, porque es muy rápido, que es despacio, que... Y es algo muy, muy raro, ¿verdad? Y yo tengo, yo hablo con Diosito todos los días. Señor, yo sé que fuiste tú. Fuiste tú porque no quise que yo te siguiera. Porque iba a ser una exhibición, iba a ser una exhibición, pero si Él no quiere, Él siempre nos va a proveer por nosotros. O sea, Él siempre nos va a dar de comer. Como dice la Biblia, si le da de comer a los pájaros en el cielo, ¿cómo no? ¿Cuánto más no va a ser por nosotros? Como dicen, hombre de poca fe, si viste así los campos y le da de comer a los aves, ¿qué no te va a dar a ti, hombre de poca fe, que eres su hijo? ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué bonito! Compartimos mucho la palabra, el feroz Vargas y yo. Él sabe que la fe es lo que nos mueve. Y yo quiero agradecer que nos has acompañado. Dos, tres preguntitas más, feroz, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Canelo Álvarez se ganó ya el corazón de los mexicanos, pero los mexicanos como tú, los mexicanos guerreros, porque para mí fue una actuación excepcional. Pero la opinión que importa es la tuya, feroz, de Canelo. No, no hay otro peleador ahorita que ha hecho lo que Él ha hecho. Es lo más grande que el boxeo tiene ahorita. Así es sencillo. A mi querido feroz Vargas, que se despida con dos cosas. Te la comparto porque sé que te importa tu raza y trabajas para tu raza y tus chavos juraron hacer una carrera muy chingona para la raza. A mí un periodista mexicano, sin nombrarlo, porque no merece que lo nombre, me acaba de querer insultar llamándome mojado, porque tú sabes que me costó un huevo tener los papeles. Y le dije que le agradecía porque me siento muy orgulloso de haber sido mojado. Claro. Primero contéstame eso. ¿Qué opinas para ti cuando alguien quiere insultar a alguien llamándole mojado? Bueno, me choca hasta la... Hasta la punta, hasta la punta del chile. Hasta la punta. Yo, a mí, mis hijos, ellos saben que yo soy bien orgulloso de ser mexicano. Y si alguien falta respeto de llamarme mojado, aunque soy nacido en Estados Unidos, me vale madre. Yo soy 100% mexicano, orgullosamente de decir, ¿sabes qué? Soy orgulloso de ser americano, claro, porque nací en Estados Unidos, pero más orgulloso de ser mexicano, que correr por mis venas esa sangre caliente. A huevo. Entonces, yo no dejo a mis hijos o a nadie. Mis hijos saben que nunca ellos insultan a nuestra raza, porque a mí no me gusta oír que la gente mexicana le llame a otro mexicano mojado. Cálmate, cabrón. Cálmate, pinche gabacho con la prieta. El cabrón es que... Que suena... Que a lo mejor... No, no, no. Son los cabrones que empiezan a... Ya tienen papeles, ya quieren insultar a los mojados, ¿verdad? A la gente indocumentada, por nomás porque ya tienen papeles. No, ¿qué son esas chingaderas? Cálmate, cabrón. Tú me fuiste mojado, cálmate con esas chingaderas. A huevo. No, eso es una cosa, un insulto. Y también, lo que no me gusta también, que la juventud de hoy en día, ni llamen a los mexicanos chedders, o wet bags, o paisas. Pendejo, yo cuando he oído a gente decir esas palabras de mojado, digo, hey, güey, ¿qué es tu mamá? Dice... Y es el propio mexicano usando la pinche palabra. Y yo les decía, o les digo, ¿qué, güey? ¿Qué es tu mamá? Dice, ¿cómo que es mi mamá? ¿Dónde nació tu jefa, güey? Pues, mi hijo. Y entonces, pendejo. Tu mamá me dejó mojada. Tu mamá me dejó mojada también, pues, mi hijo. ¿Para qué están diciendo que... Que... Oh, wow. Wet bag. And beaner. Y no... And cheddar. ¿Qué the fuck? ¿Qué chingos traes tú en esas chingaderas, pendejo? ¿Tú qué es tu mamá, güey? Oh, perdón, perdón. Pero no te lo estoy diciendo a ti, pero... Pero, no. ¿Qué es tu mamá, güey? Exacto. No olvidemos las raíces. Le dije, le dije. ¿Es mexicana? Sí. ¿Es nacida? ¿Dónde? En México, güey. Oh, entonces, güey. ¿Tu mamá es mojada también, pendejo? Pero ya ganó papeles. Pero, 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 ¿fue mojada o no? ¿Fue mojada o no? Sí. Ok. Cállate, pues, pendejo. No estoy hablando con los babosados. No, yo no. Yo a mi gente mexicana, yo la quiero mucho. Yo, gracias a Dios. Yo nací, gracias a Dios, nací en Estados Unidos como americano, pero con un pinche corazón mexicano. Qué chingonería. Cerremos con esto porque tú sabes que nos une la fe enorme. Y tengo que platicarte tantas cosas. Te hablo en la semana para compartir todo lo bueno que ha sido Dios con Israel y conmigo. Y espero que vengan cosas maravillosas. Pero te quiero rogar que le platiques a la raza cuando tú le pediste a Dios ser adorado lo que te concedió. Porque tienes una fe enorme y eres un hombre de oración. Claro que sí, claro que sí. Yo, desde los dos años, empecé a buscar la cara del señor. Yo, para mí fue algo que uno, sin pensar, yo me dije a mí mismo. Empecé a boxear porque yo, de los dos años, ya estaba encerrado en la juvenil por pleito, por baterías en Estados Unidos. Son baddies y luego también por muchachos de ser ratel. Están robándome cosas de la tienda. Una vez, me mandaron a la casa por pelear. Me sorprendieron de la escuela. ¿Qué haces en la casa? Nada, pues vas a estar mirando la tele. En ese momento me puse a mirar la tele y miré. Ringside Boxing Challenge. Miré a muchachos de mi edad, de 12 años, hasta tan chicos de 8 años. Peleando con caretas y ganando trofeos. Dije, ¿qué chingados es esto? Yo puedo hacer esto. Porque yo era, mi tío Mario me enseñó cómo tirar chingados en la calle. Y uno como niño piensa, pues, porque soy bueno al tirar chingados en la calle y también en el boxeo. No, son dos cosas diferentes. Pero, gracias al señor, que yo me dije a mí mismo. Yo cuando miré en dónde, que la coluna, la coluna. Ahí era el teléfono, le llamé. El siguiente día caminé tres millas, como un niño de 12 años. Duré una hora para llegar al gimnasio. Cuando llegué al gimnasio, dije, yo voy a ser grande en este deporte. Yo voy a ser grande. Y dije, pero tengo que ir a pedirle a Diosito que me ayude. Empecé a caminar a la iglesia y también a retear a mi compadre y mi más mejor amigo, el pitufo, en los cuernos de mi bicicleta. Dije, ¿vas a la iglesia conmigo? ¿Por qué quieres ir a la iglesia, Fernando? Porque quiero que el señor me ayude. Desde la edad de 12 años, me duré 4 años para quebrar historia. A los 16 años, me hice el más joven de la historia de boxeo. ¿Sí? De Estados Unidos. De 16 años, cuando tienes 16 años en ese tiempo, cumplías 16 años y ya puedes jugar con hombres. Hasta 16, hasta 32 años, ¿verdad? Nomás, lo único que la regla fue, era que si tuvieras 10 peleas y amateur y el peso. Ellos podrían tener 100 peleas, 300 peleas. No importaba, ya si tenías 10 peleas, ya eras open. ¡Guau! Empecé a ir a la iglesia. En 4 años, el señor me concedió a quebrar historia. Desde el más joven de la historia de boxeo de Estados Unidos. Esperando con los más chingones morenos, con los más chingones buenos, con los más chingones mexicanos. Y lo hice porque el señor me ayudó. Desde, estando en Colorado Springs. Sí. Yo hincándome, como me hincó todos los días antes de irme a dormir. Hasta este punto todavía. No, 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 porque paré de pelear. Paro de buscar la cara del señor todos los días. Me hincó, hablo con el señor. Señor, necesito que me ayudes con eso. Necesito que me ayudes con nosotros. Señor, ayúdame con nosotros en mi camino aquí, señor. Entonces, desde allí, empecé a subir, a subir, a subir. Más joven de la historia de boxeo. Más joven de la historia de boxeo. De 16 años de ser campeón nacional en Estados Unidos. En 18, en los años 18, olímpico, me califiqué y me fui más chingón de 725, 732, 739, 747, donde fue la olimpiada. Número uno, cada vez que subía, número uno me coronaba, me los chingaba a todos los güeyes. No importaba porque tenía esa fe en el señor. Y aunque estoy echando maldiciones, más o menos, perdóname, señor. Él fue el que me ayudó con todo. Y todavía es este punto. El señor es el que me guía en mi vida. Cinco años en viciar. Lo hizo un año, solo. Pero cada fin de semana, cada, 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 cada party, cada, cada vez que había una junta con amigos, yo quería piciar. Los dos mil catorce. Diciembre, diciembre de dos mil catorce, vamos a decir dos mil quince, no es para decir, para decir, para, 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 no, no, no decir diciembre. Bueno, ok, dos mil quince, ya tengo cinco años sin piciar una vez y, y me hace cosquillas. Pero no, yo no fui, fui el señor. Yo fui. Te voy a decir bien pronto, bien pronto cómo pasó. Yo me, yo me iba de cabrón, de cabellito. Y si mi esposa no estaba dormida conmigo, cagué el palo. Llegué, 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 y todo, todo, todo pedo abajo. Dije, chiste, su madre ya, ya me, ya se fue a dormir por otra parte, ya, ya cagué el palo. Entonces, dice, se levanta. Me entra al cuarto. Y yo pisando, como pisando vidrio, como, como no, porque yo ni yo, ya cagué el palo otra vez. le dije me dice mi esposa vamos, ¿dónde? hablar con el pastor, ¿pa' qué? ya sabes por qué ya sabes por qué, ¿pa' qué la haces? y yo puedo decirle, ¿sabes qué? a mí me vale mal, yo no tengo que hablar con ningún pastor, ¿quién es el otro papá? yo no necesito ningún pastor también que es un hombre como yo, que también puede ser pecador como yo, para que me esté tratando de regañar pero yo no dije eso, dije, vamos llegué con el pastor y dije, en ese punto no nomás podía tenía que ser el pastor que hizo la oración, podía ser yo, podía ser mi esposa, pero en ese punto el señor usó al pastor el pastor yo le dije, mira pastor, llegamos con el pastor ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira, pastor, tengo ganas siempre tengo ganas de pisear y lo hizo con un año entero pero todos los días todos los fines de semana quise andar piseando y no se me iban las ganas necesito que oras por mí empecé a orar por mí empecé a llorar las lágrimas cayéndose y yo, señor quítame eso desde ese punto el siguiente día fue un sábado no quise pisear un mes pasó no quise pisear tres meses pasaron no quise, no quise pisear no me hace ni cosquillas compa por eso te lo digo todo el señor está esperando que tú le des lo que cualquier ¿cómo se dice? ¿problema? no maldición generacional ah, ok, ok, sí cualquier maldición generacional que tenemos para dársela cien por ciento a él para decir señor, no puedo sin ti no lo puedo hacer sin ti y así fue y ahora tengo cinco cinco años sin pisear y no me hacen ni cosquillas cuando miro a la gente piseando ¡qué maravilla! mi Diosito lindo mi señor el que me me linko todos los días antes de irme a dormir todos los días antes de empezar el día cada vez le doy gracias por cuando me voy me da de comer ¡qué chulado! es lo único que les puedo decir ¡qué maravilla! querido Fernando valoro muchísimo tu tiempo el pelón está así como sorprendido de tener a su ídolo Israel bueno, otro campeón y yo te prometo que te voy a visitar pronto a Vegas para hacer un reportaje de todos los Vargas porque hay Vargas para rato cabrones claro que sí Héctor, un placer mucho gusto gracias por esa historia igualmente campeón campeón gran campeón siempre lo vas a hacer un chingo de huevos como se necesitan y como lo enseñamos así los hemos enseñado Amador en eso Dios me lo bendiga hermano y estamos de comunicación si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo y si no te gustó 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 no te gustó